En el barrio 11 de noviembre del municipio de Los Patios, la comunidad, luego de varias semanas de ver terminar la pavimentación de una de las principales vías de ese sector metropolitano de Cúcuta, aún no ha podido estrenarla, ya que la obra aún conserva algunos escombros. Para Luis Rincón, quien depende de una actividad comercial en ese sector, se ha visto afectado. Según él, son varias las semanas que se terminó la obra, pero sin embargo, a la fecha, las más de dos cuadras recuperadas lucen con montañas de escombros. He adjudicado porque no puedo trabajar por el portón, me tocó pedirle permiso al señor para poder trabajar por el frente de la casa de él, y pues incomodando a los vecinos, pero sin querer queriendo, como dicen. Estos días que tiene de estar parado aquí, y entonces esa es la solución, es que se pongan las pilas y cumplan con el contrato de la pavimentación. Situación que desde las autoridades locales se está trabajando, donde por ahora las cuadrillas vienen retirando los escombros en otro sector del municipio, donde se adelanta la misma obra de recuperación vial. Así es, para toda la comunidad patiense, pues les pedimos excusas, que nos tengan un poco de paciencia. Es un proyecto que se viene adelantando sobre 40 vías que han sido pavimentadas, están en su fase final, y pues lamentablemente ahorita existen unos escombros del mismo desarrollo de las... Son cerca de 40 cuadras pavimentadas en el municipio de Los Patios, las cuales, según las autoridades locales, se les viene retirando el material de construcción para que en los próximos días se pueda poner en funcionamiento.